¡Buenos días, Nakamas! No siento, Nakamas, es que hoy es el cumpleaños de Kuina y quería hacerle una felicitación especial. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo, pues, de opinión informativo, así más o menos, un mix, un mix. Pero antes de empezar con el vídeo en cuestión, Nakamas, quiero comentaros una cosilla, ¿vale? Y es que yo hice una promo para Twitch, eh... para el YouTube morado, perdón, para el YouTube morado, para el juego Red Shadow Legends, ¿vale? Y la promoción consiste, bueno, además de estar un par de horas jugando en el YouTube morado, un objetivo en base a descargas. ¿Qué pasa? Que no quiero que eso solo me beneficie a mí, quiero que también os beneficie a vosotros. Y entonces, lo que hemos hecho es básicamente un sorteo ampliable, por cada ampli... ampliable. Básicamente hay tres objetivos de número de descargas del juego y en función a que se vayan cumpliendo esos objetivos, se irá haciendo un sorteo, pues, cada vez más grande. Entonces, Nakamas, os dejo lo primerísimo de todo en la descripción, el enlace para descargar el juego. Hay que descargarlo desde ese enlace y completar el tutorial del principio, que no son más de 4 o 5 minutos como mucho, Nakamas. Y haciendo eso, automáticamente, un bot va a contar como una descarga más. Y a partir de ahí, pues, se va sumando y la semana que viene, pues, haremos el sorteo en función de cuántas descargas se han hecho. Así que, Nakamas, os pido, por favor, el máximo apoyo posible en este tema. Id abajo y eso, descargaos el jueguito, si no os importa, y completad el tutorial. Y con eso, Nakamas, ya estaría todo hecho y la semana que viene habrá noticias. Y ahora, Nakamas, empecemos ya con este vídeo que muchos de vosotros estabais esperando, porque, de hecho, muchos me lo habéis pedido. Y es que ha salido hace nada, días, ayer mismo creo, pero ya se filtró de antes, el tomo 97 de One Piece. Y ya sabéis que en Japón, los tomos vienen con sus respectivos SBSs, que viene a ser un PIR que le hacen los fans de One Piece, normalmente de Japón, a nuestro querido autor Ichiro Oda. ¿Qué pasa? Entre toda la mierda que se mueven estos SBSs, porque, sinceramente, el 95% de la información nos la suda tres cojones. ¿Qué más me da lo que mide Fukurokuyu? ¿Qué más me da que a X-Drake le guste el arroz con pollo? Bueno, vale, por eso está mamadísimo, porque come arroz y pollo, pero ya está, me vale vergas. Pero siempre en Nakamas, excavando un poquito, siempre encontramos como un 5% más o menos de información, que muchas veces viene encubierta en forma de pista, muchas veces Oda es directo y explícito, y en este caso la verdad es que ha sido bastante directo, pero ha habido diferentes traducciones que pueden dar a interpretar una cosa u otra. Yo hoy os voy a leer las dos traducciones más famosas, digamos, las que más se acercan posiblemente a ser la realidad de algunas declaraciones que ha hecho Oda sobre la duración de la serie, y de ahí daré mi opinión. Y además os contaré también un par de cositas más, pues, de este SBS y de la One Piece Magazine Vol. 10, que también ha salido hace nada, en la cual también dan información importante y mediante la cual, pues, podemos teorizar un poquito. Para que entendemos básicamente toda la situación, primero, un Nakama, pues, preguntó a Oda si es verdad que le queda tan poco tiempo a One Piece. Entonces vamos a leer primero la interpretación de los Mugiwaras Scans, que son, pues, un fansub, digamos, que traduce todas las cositas de One Piece, entre ellos los capítulos, y nos tradujo el SBS de esta forma. Lector, una pregunta para ti. Odachi, ¿es verdad que One Piece terminará dentro de 5 años? Incluso si ese es el caso, un anuncio oficial como ese es difícil de digerir por parte de los fans. Muchos amigos, que también son fans, lloraron con esta noticia. ¿Cómo piensas asumir la responsabilidad? Eso es lo que me gustaría decir, pero lo que creo es que realmente quiero es que Odachi finalmente se tome unas largas vacaciones. Oda. Es cierto, pero no es como si yo quisiera dejar de dibujar, es solo que la serie llegará a su final. Porque la parte más emocionante de la aventura de Luffy, siendo la historia sobre qué es el One Piece, llegará a su conclusión. Ahora las cosas se están poniendo muy emocionantes en el país de Wano, pero si Luffy logra zarpar de aquí de manera segura, llegaremos a un desarrollo que envolverá al mundo entero en una historia emocionante que nadie ha leído antes. Dibujaré la guerra más grande en la historia de One Piece. Nos quedamos un poquito con esta información, de acuerdo Nakamas, y ahora vamos a leer la otra traducción que también es más o menos, comparten el mismo tronco, pero se desvaría un poquito. Vamos a verla. La pregunta nos la saltamos porque es exactamente lo mismo. Y Oda responde de esta manera en esta traducción. Con terminar me refiero a la parte más jugosa de la aventura de Luffy. Es entonces cuando el misterio de qué es el One Piece va a ser revelado. Ahora mismo Wano está calentándose. Si Luffy es capaz de salir de allí de una pieza... ¿De una pieza? ...nos dirigiremos a un acontecimiento que involucrará al mundo entero. Me refiero a algo que nunca nadie ha leído. La mayor guerra de la historia de One Piece. Dije lo que dije para que los corazones de los lectores estuviesen preparados, ya que será un arco argumental muy largo que realmente nos encaminará hacia la línea de meta. Dicho esto, de verdad estoy disfrutando mucho de escribir y dibujar Wano ahora mismo. Y estoy dándolo todo para terminarlo. Básicamente, comparten un poco lo mismo, pero hay una pequeña diferencia entre la primera y la segunda traducción. La primera dice que efectivamente queda poco tiempo para el final de One Piece. Y Oda, pues, ve conveniente anunciarlo para que los corazones de los nakamas estén preparados. Y por otro lado dice que solamente la aventura de Luffy, la parte más sustanciosa de la aventura y de qué es el One Piece, va a terminar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que después de esa aventura pueda haber más. Es decir, nosotros suponemos que después de que Luffy encuentra el One Piece, es cuando va a venir la guerra contra el gobierno mundial. Entonces, claro, la primera interpreta un poco que a toda la historia, realmente, le quedan cinco años, más o menos. Mientras que la segunda parte dice que la historia, enfocada especialmente en Luffy y de qué es el One Piece, que es un poco el argumento principal de la serie, le quedan más o menos unos cinco años. Y después puede venir la guerra contra el gobierno mundial, que es lo que dice Oda, que está preparando, que va a ser la guerra jamás vista y la mejor de todas dentro de One Piece. ¿De cuál deberíamos fiarnos un poco más? Yo creo que eso, más que fiarnos de las propias palabras de Oda que ha ido demostrando durante los años, muchísimas veces, que es muy malo calculando y que lo que diga no va a misa, yo, sinceramente, me quedaría en especial con la segunda parte de la traducción. No porque quiera autoengañarme ni porque quiera convenceros de que queda más One Piece, sino porque yo realmente creo que queda más One Piece y todo podría encajar muy bien de la siguiente manera. Quedarían más o menos unos cinco años para que la aventura de Luffy y el misterio de qué es el One Piece sean resueltos. En estos cinco años, sin ninguna clase de problemas, podría desarrollarse un poco lo que viene a ser este final de Wano. El siguiente arco, que para mí puede ser Elba, sería Lodestar, que sabemos que es la última isla conocida en todo el mundo, en todo el Grand Line, la última isla ya, digamos, del nuevo mundo. Y en esa isla encontraríamos un poco otra respuesta de cómo poder llegar a Laftale. ¿Qué pasa? Que seguramente no valga con los cuatro Roots Poneglyph y como yo os expliqué en mi teoría de qué es el One Piece, que os la dejaré por aquí arriba. Y al final de este vídeo, explico que las ballenas y los reyes marinos y demás van a ser algo muy importante, no solo para la historia en general, sino para poder acceder a la isla de Laftale. ¿Qué querría decir esto? Que de Lodestar no iríamos directamente a Laftale, sino que iríamos primero a la isla Jojim, regreso, un arco de regreso a la isla Jojim, donde se han quedado muchas cosas pendientes, donde se podría cumplir la profecía de Madame Charlie de que Luffy destruirá esa isla realmente porque no va a hacer falta, porque con el barco de la promesa Noa subirán todos los Jojims a la superficie. Y después de esa isla, después de ese arco, ya conseguiremos, pues mediante bien Shirahoshi, mediante las ballenas, mediante la boom, mediante lo que sea, de la isla Jojim se accederá directamente a Laftale. De hecho, recordemos que el rey de los piratas en uno de sus viajes junto a Oden regresaron a la isla Jojim y luego ya fueron a Laftale. Esto muy posiblemente porque en Lodestar, la última isla, habría alguna información vía Ponegly, vía alguien que está ahí y nos lo explica, vía lo que sea, que explica que para llegar a la isla escondida, Laftale, hace falta pasar otra vez por la isla Jojim y hacer ciertas cositas, pues con lo que corresponda en ese momento. Yo me imagino que las ballenas. De ahí llegaríamos a Laftale y ahí por fin Luffy encontraría al One Piece, se resolvería todo el misterio y eso sería todo lo que sucedería en cinco años. ¿Qué pasa? Yo no me fío de Oda. Puede ser que lo calcule de tal manera para que, vale, sí, todo eso suceda en cinco años, de puta madre. A mí, sinceramente, me parece mucho texto, me parece mucha historia para que se complete en cinco años cuando a Oda le cuesta desarrollar un arco dos, tres años. Que lo mismo se mete caña y lo consigue hacer, sin ningún problema, pero yo creo que esos cinco años de Oda es, fiándonos un poco, en mi caso por lo menos, de la segunda traducción, cinco años para resolver el misterio de lo que es el One Piece y después del misterio del One Piece vendría la guerra final, que si hacemos números, lo suyo podría ser que durase dos años más y de esta manera, suponiendo que Oda de una vez por todas va a acertar su predicción, quedarían en total siete años de One Piece, cinco para lo que es toda la aventura de Luffy y el One Piece y dos para la guerra final. Si sumamos eso, son siete. ¿Qué pasa? One Piece lleva 23 años. Esto quiere decir que si sumamos siete, la historia acabaría en 30 años redondísimos. Algo que a Oda seguramente le gustaría mucho, no solo por tema de marketing, de ventas, que obviamente haría un boom de ventas, de dinero por todos los lados y demás. Aparte de eso, porque a Oda ya sabemos que con las fechas, los números, todo, 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 es súper preciso. Y yo creo que a Oda le gustaría mucho terminar su historia con 30 años de historia clavada. Entonces yo creo que Oda va a intentar apuntar un poco hacia ahí. ¿Qué pasa? Que seguramente se le alargue otra vez y acabe durando más de 30 años. Esa es mi apuesta personal, digamos, y un poco basándome en las palabras de Oda de la segunda traducción, que bueno, que de la primera también se puede sacar algo así realmente, porque yo creo que cinco años no le quedan ni de coña, le quedan más. Y bueno, ya os he contado un poquito esa noticia, mi interpretación y lo que creo que puede pasar entre estos cinco y siete años de One Piece que yo creo que le quedan. Pero todavía hay más cositas en este SBS y en la One Piece Magazine que creo que son de bastante interés para comentar, así que vamos a ello. Esto no lo cuentan en el SBS, sino en la One Piece Magazine Vol. 10 y un editor de Oda aclara que Luffy se refería al principio de la serie cuando dice bueno, quiero que sean diez nakamas los que están en mi tripulación. No se incluía él. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, en total, al final de la serie serán diez nakamas más Luffy. Actualmente son nueve más Luffy. ¿Qué quiere decir esto? Hay hueco para un nakama más. Un nuevo Mugiwara. Solo uno. ¡Mierda, Carrot! ¡Mierda, Yamato! Vaya, 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 Nakamas. Aquí tenemos un dilema, ¿eh? Carrot o Yamato. Solo hay hueco para uno. Sinceramente, ¿quién me encantaría que entrase? Yamato. Por lo poco que hemos visto, me encanta. ¿Quién creo que va a entrar? Carrot. Y ojo, tampoco me decepcionaría. Carrot me gusta muchísimo como Mugiwara y siempre lo he dicho. Para mí, Carrot es lo más cercano a Luffy en figura femenina dentro de One Piece. Además, ha demostrado unas dotes de vigía muy importantes. Oda, en un SBS, reveló que los Mugiwaras no terminan de dormir a gusto porque siempre falta un vigía por la noche que esté atento a que no pase nada fuera del barco. Y que diga eso, Oda, claro, eso igual quiere incitarle un poco a que falta un vigía en la tripulación, ¿no? Y Carrot, la verdad, es que... Entonces, sinceramente, yo creo que Yamato se va a quedar en Wano, va a cumplir un poco con la labor de Kozuki Oden, no de ser Shogun como tal, sino de, bueno, pues, básicamente permanecer en Wano porque recordemos que dice haber heredado la voluntad de Oden, pero es que Oden ya cumplió su voluntad de salir al mar. Oden volvió a Wano para quedarse en Wano. Entonces, Yamato debería cumplir como tal esa parte de la voluntad de Oden. Entre eso y que Carrot ha mostrado muchas papeletas durante todo el tiempo que le conocemos como Mugiwara, en Whole Cake y en Wano, sobre todo en Whole Cake, yo creo que el puesto está claro en Nakamas. Además, es una raza más, una raza nueva dentro de la tripulación. Habría yoyins, minks, humanos y cyborg. Un pasado triste a raíz de lo sucedido con Pedro y también un estilo de combate muy peculiar como es el Electro y el Shulong. Con lo que yo creo, Nakamas, que tenemos nueva Nakama casi oficial y va a ser carro. Otra noticia bastante interesante, esta salía en una revista ajena a la One Piece Magazine y al Tomo 97, dice lo siguiente, escuchad esto. La madre de Luffy, en la reciente entrevista realizada a algunos de los sellos de los Mugiwaras en la Virtual Crunchyroll Expo 2020 en Mr. World Wide Web... Perdón. Mayumi Tanaka, seiyu de Luffy, comenta que quería saber sobre la madre de Luffy, lo cual a Ichiroda le dijo lo siguiente, la aventura de un joven comienza después de que deja el nido. Quiero contar la historia de la aventura de este joven. Así que las madres no juegan un papel en eso. ¿Qué quiere decir esto Nakamas? Que lo mismo, tanto misterio con la madre de Luffy, lo mismo ni nos la menciona en toda la serie. Ahora, yo creo que una breve mención sí que va a tener, pero va a ser muy sencilla, y es que a diferencia de Dragon, pues que sí que tiene mención, además de ser el padre de Luffy, porque es el líder de una de las entidades más grandes del mundo de One Piece, como es la Armada Revolucionaria. Aparte de eso, yo creo que la madre de Luffy tendrá un mínimo de mención por el simple hecho de ser la madre del protagonista, y si hemos conocido al padre, pues yo creo que habría que conocer a la madre. Y nos contarán alguna milonga así un poco rapidilla, de que tal vez era una tenrubito y se casó con Dragon, y por haberse casado con Dragon, pues la mataron, o yo qué sé, que lo obligaron a divorciarse, y luego la mataron por haberse casado con un plebeyo, o yo qué sé, o que los tenrubitos la mataron, aunque no fuera una tenrubito ella, y entonces Dragon vio las injusticias del mundo y decidió crear la Armada Revolucionaria. Alguna movida sí, ¿vale? Pero básicamente que la madre de Luffy está muerta ya, de esa manera no tiene que presentárnoslo muy sólidamente en la historia, y que tampoco fuera alguien especialmente importante en el mundo de One Piece, a diferencia del padre de Luffy, para que de esta manera Oda le valga con una mención en uno o dos capítulos de toda la serie, y ya estaría. Y luego ya quiero hacer una última mención dentro de este último SBS 97, que ha salido, y es que ya os he dicho antes que el 95% de la información que cuenta en los EBS Oda es bastante inútil, pues bueno, aquí vamos con uno, pero que me parece curioso y me apetece comentarlo. Lector, últimamente hemos visto muchas espadas en su forma humana, me gustaría ver la forma humana del sombrero de paja de Luffy. Oda, bien, una nueva petición, ya que soy el maestro del antropomorfismo. Maestro, maestro, justo los humanos que dibuja Oda, justo muy antropomorfos, no es que sea. Pero bueno, sigamos leyendo. Aquí la tienes, incluso puedes ver el corte que le hizo Baggy hace años, y ahí vemos pues la imagen, ese bicho raro, esa cosa de ahí, ¿vale? Es el sombrero de paja de Luffy hecho humano. No hay hueco para las teorías aquí, Nakamas, no hay nada extraño, ¿vale? No pensemos nada de que si puede darle una forma humana mediante una Zoan, como ha hecho Vegapunk, con la espada de Spandamni, con el cañón de la banda Baroque, nada de eso, Nakamas, olvidad, ¿vale? Es humor de Oda, es... Oda es raro. Y ya está, no hay hueco para las teorías, simplemente al igual que en su momento, a estas tres katanitas que hay aquí detrás, Oda le dio una forma humana, porque un fan se lo pidió, ahora se lo han pedido del sombrero de paja, y Oda, pues por echarse las risas, lo ha hecho así, y ya está. De hecho, no es la primera vez que jode algo que podría haber hecho bastante épico, solamente por echarse unas risas, como por ejemplo, el pelo de Shirohige, que un fan le preguntó, ¿qué pelo tiene Shirohige debajo de la cabeza? Y bueno, y le puso, pues que tiene casi lo mismo que en el bigote. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría este videíto, de información más opinión, más teorías, espero que os haya gustado, también recordaros lo del jueguecito, ¿vale? Nakamas os agradecería muchísimo, de verdad, si vais al enlace, os descargáis el juego, y os pasáis el tutorial, que repito, son 4 o 5 minutos, no más. Y nada más, Nakamas, muchísimas gracias por estar aquí, un día más, acompañando al Tito Quinto, en esta bonita aventura, que es YouTube y One Piece. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al Tito Quinto!